Bajo el mismo criterio del buscador de Google, el buscador de Facebook funciona exactamente igual. Sin embargo, los resultados que proporciona los puedes ubicar por categorías. Y vamos a hacer exactamente igual aquí en el buscador y nosotros vamos a poner casas de madera para perros. Aquí tenemos la información que es, como te dije hace un rato, exactamente igual que Google, pero al dar un clic, aquí tenemos por categorías, publicaciones, personas, fotos y videos y por Marketplace. Vamos a dar un clic acá y vamos a copiar esta misma data que está aquí en nuestra hoja de cálculo. La data que proporciona Facebook, y la verdad normalmente es así, no es muy extensa con respecto a la que tenemos en Google. Ahora, lo que tendremos que hacer es, si queremos seguir investigando más de este tipo de información, tendríamos que entrar en cada uno de los ítems para saber exactamente cómo es que la competencia o cómo es que otro tipo de empresas o personas están trabajando de una mejor manera, esa palabra clave, eso nos va a permitir tomar mejores decisiones en tiempo real sobre lo que nosotros queremos vender cualquier tipo de producto o servicio utilizando la red social de Facebook. ¡Gracias!